Abre la puerta Estoy en problemas Sabes que quiero ser Un chico normal Abre la puerta No me preguntes Sabes que puedo ser Un chico especial Abre la puerta Estoy en problemas Sabes que quiero ser Un chico normal Abre la puerta No me preguntes Sabes que puedo ser Un chico especial Abre la puerta No me preguntes Estoy sediento y aterrado, sabes que puedo ser un chito normal, un chito normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!